Aquí viene lo pa' acá No puedo vivir, tú me haces falta Tú me haces falta, mi amor Tú me haces falta Aquí viene lo pa' acá No puedo vivir, tú me haces falta Tú me haces falta, mi amor Tú me haces falta Sin ti los minutos me parecen años Como te extraño Quiero verte Siento tu perfume aquí en mi cama Como se extraña Quiero verte No puedo vivir, tú me haces falta Tú me haces falta, mi amor Tú me haces falta Aquí viene lo pa' acá No puedo vivir, tú me haces falta Tú me haces falta, mi amor Tú me haces falta Tú me haces falta Tú me haces falta Tú sabes, Verena, te quiero como ninguna Contigo yo veré a la luna Un viaje de estar No puedo vivir, tú me haces falta Gracias.